Las gárgolas son criaturas mitológicas que se representan comúnmente en la arquitectura de edificios antiguos, especialmente en las iglesias y catedrales góticas de Europa. Se caracterizan por tener una apariencia monstruosa y grotesca, con una combinación de rasgos animales y humanos, y a menudo se representan como figuras aladas. Aunque la palabra gárgola proviene del francés gargouille, que significa garganta, estas criaturas se originaron en la mitología griega, donde se creía que eran criaturas guardianas que protegían a las personas de los demonios y los espíritus malignos. También se han encontrado representaciones de gárgolas en la mitología egipcia, romana y medieval. En la Edad Media, las gárgolas se convirtieron en un elemento popular de la arquitectura gótica, y se colocaron en las catedrales y edificios religiosos como una forma de protección espiritual. Se creía que su presencia ahuyentaba a los demonios y los malos espíritus, y que su apariencia grotesca y amenazadora asustaría a cualquier persona tentada de cometer un acto malvado en el lugar. En la actualidad, las gárgolas se han convertido en un elemento decorativo popular en muchos edificios modernos, aunque su significado simbólico original ha sido en gran parte olvidado. Sin embargo, siguen siendo un recordatorio fascinante de la rica historia y mitología que se encuentran detrás de la arquitectura gótica y medieval.